Muy buenas chicos, en este vídeo les voy a estar mostrando cómo tener puntos COD ilimitados en Call of Duty Mobile Es realmente sencillo, funciona tanto para Android como para iPhone Y voy a empezar con Android, simplemente te voy a enseñar que funciona perfectamente Así que voy a iniciar el juego otra vez, voy a cerrarlo, voy a iniciarlo Y como vas a ver, una vez estemos dentro, la cantidad de créditos y de puntos COD te va a empezar a subir Hasta llegar a un millón de COD points y un millón de créditos Eso no es todo porque también vas a tener este icono de aquí, que desde aquí podrás abrir Y entrarás en este mod menu donde podrás activar diferentes funciones Muchas de estas funciones son básicamente opciones para tener ventaja dentro del juego Aunque si activas solamente, puedes activar por ejemplo el Season Pass, el Anti-Band y los puntos COD ilimitados Y no tienes por qué usar las otras funciones Yo te recomiendo que si no quieres usar las otras funciones, simplemente actives los puntos COD Y ya con eso, pues no te van a manejar ya que estamos siempre en la versión original del juego Lo único que hemos hecho es instalar un mod menu encima de la versión original Ahora te voy a enseñar cómo funciona, ¿ok? Así que voy a pasar a enseñarte cómo instalarlo y todo lo demás Pero antes de eso, también, pues como ves aquí en mi iPhone, también funciona perfectamente Tenemos puntos COD y créditos ilimitados Y nada, vamos a empezar ya el tutorial para que veas cómo conseguir este mod menu para Call of Duty Mobile, ¿ok? Lo primero que vas a hacer es entrar en la App Store, ¿ok? Lo siguiente, vas a buscar aquí Call of Duty Mobile, así que simplemente escribes Call of Duty Y luego a continuación, en los resultados de búsqueda, vas a entrar en la versión de Call of Duty de Call of Duty Mobile, ¿ok? Aquí dentro, en esta página, lo que vas a hacer es comprobar que tengas la última actualización del juego instalada en tu dispositivo Si ves aquí un botón que pone actualizar, simplemente presionas y actualizas Call of Duty Mobile a la última versión, ¿ok? El siguiente paso que vamos a hacer será entrar en, básicamente, los ajustes de nuestro teléfono Vas a bajar, vas a entrar en la batería y desactivarás el modo de bajo consumo Este es el típico modo que te ahorra batería, tanto en iPhone como en Android En iPhone ya has visto los pasos Y en Android tendrías que entrar en los ajustes, buscas la batería Y por ahí en la batería habrá un modo que se llama Power Saving Mode o modo de ahorro de la batería Simplemente lo desactivas y una vez hecho esto, pues ya estamos listos para instalar este mod menú encima del juego original de Call of Duty Mobile, ¿ok? Así que vamos a pasar ya al último paso El último paso será abrir nuestro navegador, ¿ok? Y vamos a entrar en esta página que se llama app.safe.club Esta es una página muy conocida, es la página oficial que ha desarrollado este mod menú para Call of Duty Mobile Así que una vez estemos aquí dentro, lo que vamos a hacer es presionar aquí en Search, en Buscar y pondremos Code Simplemente ponemos Code y de forma totalmente automática nos aparecerá aquí Code Mobile Mod Menu Esto es lo que tenemos que instalar, es una extensión de navegador que funciona junto al juego original Así que presionaremos aquí en esta extensión, ahora nos aparecerá esto, le damos en Start Injection Y de forma totalmente automática va a empezar a conectarse y básicamente instalar este mod de forma automática A través de nuestro navegador en nuestra pantalla de inicio Eso es todo lo que tenemos que hacer, simplemente esperamos a que se complete este proceso Y una vez hecho esto, ya pues nos debería haber instalado este mod menú en nuestra pantalla de inicio, ¿ok? Vamos a tener dos iconos, uno que será el de Call of Duty Mobile, el de nuestro juego original Y el otro, que se va a decir también Call of Duty, será la extensión Y cada vez que abramos el juego a través de la extensión tendremos el mod menú activado, ¿ok? Así que como ves ahí a este lado nos debería aparecer esta página Aunque la primera vez que lo hagas, en vez de esta página te va a aparecer unas aplicaciones Esas son unas pequeñas instrucciones que debes que hacer Y lo único que tienes que hacer es instalar dos de ellas, ¿ok? Así que presiones una aplicación, lees las instrucciones, instalas la aplicación desde la App Store o de la Play Store Y simplemente completas unas pequeñas instrucciones Una vez hecho esto, ya te va a aparecer esta página de forma automática Ahora cierras y en tu pantalla de inicio pues tendrás esta aplicación Que es la extensión, que como ves es original Y se parece a la original básicamente Y cada vez que abras esta extensión de forma automática Se va a abrir Call of Duty Mobile, el juego original Y te va a añadir este mod menú Y ya por defecto te va a venir con el paso Con el pase de batalla activado, el anti-ban y los puntos code ilimitados Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado No olviden dejar un buen like y suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao